Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más Enter the Gungeon, estoy muy tranquilito, ¿vale? Sigo bastante enfermo, pero... Bueno, me siento un peli mejor y voy a grabar un poquito, ¿vale? No sé con quién jugar, si con el piloto... La convicta es que no me mola nada, tío, no me mola nada la convicta Me gustaría jugar con el piloto para ir a por el fulminante Ya entregué la pieza esta, me acuerdo El último run, que llegamos al final otra vez Voy con el piloto, tío, me mola bastante el piloto Pues eso, gente, perdonadme si me escucháis un poquito así alicaído, ¿vale? Cabizbajo, triste, simplemente que estoy un poco jodido, tío Tengo la cabeza hecha de polvo, el estómago, el cuerpo, el cuello Estoy destruido Estoy absolutamente destruido, gente Ya os digo, esta vida pasa factura, ¿eh? O sea, pasarte 15 días, perdón 15 horas al día, pasas factura, gente O sea, en el PC y tal Llega un punto que tu cuerpo dice basta, ¿sabes? Pero bueno, esperemos que sea eso y nada más Llevo así ya cuatro días Bastante jodidete, pero bueno Con fuerzas todavía, ¿qué cojones? Epale ¿Qué es esto? Ahí va O sea, pensé que la vela esa era algo especial A mí el piloto me mola bastante, tío No sé, por lo de ahorrar, ¿sabes? Lo de los precios más baratos y esas mierdas a mí me gustan mucho Y por lo de forzar Forzar las cerraduras, tío Ay, perdón Que me da el hipo Que me da el hipito Voy a ir a la mazmorra secreta Siempre voy a la primera, al menos A la de la babosa Pero a la del rey Dependerá de lo fuerte que me vea Muérete, güey Correcto Vale, me lo he cargado Me lo he cargado He pulsado el espacio arriesgándome, ¿sabes? Bien, me arriesgo, tío A ver qué pasa No, me lo he cargado Me he cargado la cerradura Pues nada, ya no vamos para abajo No pasa nada Aunque viene bien Porque sacas mucho dinero, tío Tiene que haber ido con las llaves Normal, tío Utilizar esto de forzar Solo con los cofres Vamos, en la boquita Ah, mierda Fuck you Oye, los cofres, ¿dónde están? Ah, hablando de cofres Venga ya, tío El forzador este es una mierda Es que de cada tres cofres Te rompe dos Te cago, tío Aquí hay un cofre, ¿no? No la tienes ahora ya ¿Qué es esto? The Scrambler Bullet or the gun Primera vez que veo esta arma ¿Qué es eso? ¿Una bala que rebota? Mierda Nada, en serio ¿Eso qué es? Dangler No la he visto nunca ¿Cuánto quita estar? Bueno, estaba muerto Uh Lo tengo ya Me voy a comprarla Uh, me he arriesgado Triunfado ¿Esto qué es? Spice Atentalizing Cube of Power ¿Cómo se llama? ¿Cómo he dicho que se llama? Para mirarlo en la wiki Incrementa el poder de combate Como absolutamente Sin... ¿Cómo se te cae? Spice A ver, gente Spice ¿Qué es esto? Es un objeto de calidad Ah Al primer uso Añade un contenedor de corazón Incrementa la velocidad del jugador 20% Y reduce La dispersión del arma en 25% Pero aumenta la maldición en 0,5 En el segundo uso Añade otro contenedor de corazón Reduce las balas Hostia En el tercer uso Remueve un contenedor de corazón Reduce no sé qué Incrementa el daño 20% Vale, en el cuarto uso Remueve otro contenedor Incrementa el daño en 15% La dispersión Y las maldiciones It's used Up to the fourth Increase the chance Spice Reply Hostia A ver si lo uso ahora Toma Me ha aumentado Un contenedor de corazón Ah, pero ya se ha acabado El objeto Ya se ha acabado El objeto Yo pensé que Lo que Lo que se reutilizaba Nah Tío Me ha engañado Hostia Que las balas Van a por él Hostia Chaval Que las balas ¿Lo veis? Las balas que salen De la bala Van a por él Que rotura Hermano Esta arma está rota Este escenario facilita mucho La Wow Esta arma es increíblemente buena Esta arma es increíble O será que me lo Uy, otro más Me han dado otro Vale Ya estoy maldito Hostia Ha salido del primer nivel Con seis corazones Tío Qué fuerte Sí, sí Estoy fuerte Ah Ay, socorro Vale Voy a guardarla Voy a guardarla Dios Qué rota está Tío Oye Es casualidad Que me haya salido Otro slice Spice De esos O es que cuando utilizas Un Ey, ven aquí O es que cuando utilizas Uno Ya aumenta La probabilidad De que salgan más Sería No sé Un momento ¿Esto qué era? Ah, vale La munición Es verdad Que me reduce también la La dispersión de la bala Tío Joder Qué crema Tío Qué pasada de arma Estoy contento No hemos bajado A la mazmorra secreta Y tenemos seis putos Tenores de corazón Tenores de corazón Tío Debería seguir usándola O sea Si me salen más Me aumenta la maldición Pero me da muchísimo daño Me da un montonazo De daño Lo intento forzar Vámonos Eh, esta arma Bueno, no, espérate Igual esta no es Uy, un verde Este sí lo voy a abrir Magnum Cinco disparos o seis What? Armas, armas Armas para hacerme El piso, tío Las bodas mágicas Esas Lo guardo para Para el boss Hostia, esta arma También está rotita, ¿no? A probar la Magnum A ver Ah, cabrón Bueno, la Magnum Mete también Uepale Vale, tengo 100 de munición Perdón De dinero Espero poder Comprar el fulminante Antiguo Bueno, espero poder Llegar al final ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿Qué era esa hada, gente? No la había visto nunca Vale, munición Maravillosa Uy, hay otro aquí Spice El fulminante Antiguo Voy a comprarme esto, eh Por mucho que quiero esto Porque ¿Qué hacía la tercera vez? La tercera vez Removía un contenedor Reducía las balas De los enemigos Un 5% Y me incrementaba El daño Un 20 Tío Es muchísimo Es muchísimo Un 20% Pero quiero el fulminante Antiguo Quiero completar Eso para poder Hacer lo del pasado De los personajes No, es lo más lógico ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Dinero? Vale Tenemos Tenemos cual fulminante De puta madre Guay Tengo una cosa La Magnum Es la hostia Una llave Maravillosa ¿Lo abro, tío? Nada, voy a forzarlo Vale, bien ¿Qué es esto, tío? Oilet Cylinder Oilet Aquí está Oilet Cylinder Uh, la mitad de tiempo de recarga Qué maravilla, tío ¿No? Qué bueno Vamos a comprarnos el fulminante Va Ah, yo quería esto Yo quería esto, tío ¿Lo puedo robar? ¿Se puede robar, gente? A ver ¿Se puede robar de alguna forma? Steel A ver, steel Stealing Voy a mirar en la wiki, gente Es que me encantaría robarlo, eh A ver ¿Cómo se hace? Stealing, ¿dónde está? Algunos sitios en armas Pueden ser robados de la tienda Lo que incrementa La maldición del jugador En uno por objeto Los objetos son Caja Ah, vale Pero es con objetos, ¿no? Ni todo objetos Para poder hacer eso Vale, no Necesito algún objeto Para poder robar Entiendo Qué pena, tío Habría estado estupendo Robar eso Esto mete muchísimo, eh Esta arma ¿Dónde está? Joder, tío Esta arma es demasiado buena Qué jodida barbaridad ¿Qué es esto? Drone clip ¿Qué es el drone clip? Estoy fuerte de cojones Drone clip Incrementa ¿Qué? Ah Hostia ¿El tamaño de las armas Un 50%? ¿Y eso para qué? ¿Eso es el que afecta? ¿Eso para qué vale? Incrementa El tamaño de las armas ¿Es eso lo que estoy leyendo? Bueno, no tengo ni idea, gente Me falta algo aquí Vale, no hay nada aquí Vale, me voy Estoy fuerte de cojones Nice ¡Oy! Quiero otro spice De esos sí Así me sale aquí Lo que pasa es que por no haber cogido el de antes Ya no me saldrá más, quizá No lo sé, eh Te culo Muérete Pesado ¡Uy! Hay una llave ahí De NPC Un NPC aquí en este piso Oye, ¿ese brujo? Pero bueno, ¿y esta gente? ¿Dónde ha salido? ¡Hostia! Enemigos malditos de esos, ¿no? O sea, estoy casi sin balas, tío De mi querida Magnus O sea, un maldito por ahí, eh ¡Ah! ¡Hala, al piso! ¡Labrón! Has encontrado una cajita de munición, tío Para Magnus Es que es demasiado buena contra enemigos, eh Bueno, seguramente también contra bosses Ah, aquí hay munición ¡Uh! Muy caro, tío Muy caro Igual me compro, es la munición ¡Mierda! ¡Ah, ingenier! Vas a ser tonto, loco ¿Te quieres morir? ¡Qué pesadito eres! ¡Quiero mi Magnus, loco! ¡Uy! Que me enveneno No hay nada ¡Joder! Pero bueno ¿Qué laberinto es este? Cofre azul Nada, lo esfuerzo ¡Uh, papito! ¿Esto qué es? Gamma Ray Mean Green Es un mierda eso de arma, eh Igual tiene alguna sinergia chula, pero... ¿Ves los objetos de rayos? Me parece una castaña Al menos los que he conseguido Me parece un mierdazo, tío ¡Uy! Mira toda la munición que gasto para matar a uno La caca Uh, la celda ¿A quién desbloqueo aquí? ¿Quién es este? Gracias Pues un NPC nuevo Me encanta desbloquear NPCs, tío Son posibilidades para seguir avanzando ¡Joder! Me he comido el daño como un tonto ¡Joder! No, este final... Me matan los enemigos, tío Porque los bosses ni me han tocado, eh ¡Joder! ¡Joder! ¡Que me salgo, eh! Gungeon Pepper Gungeon Pepper Haces daño a los enemigos cercanos A ver... ¿Pero qué? ¿Solo como estar cerca? Pepper Gungeon Pepper ¿Sí? Hacer daño constante a los enemigos están cerca de mí Lol ¡No puede ser! ¡A tu casa, cabrón! ¿Es como súper grande esta mazmorra, no? ¿Más de lo habitual? ¿O me lo parece solo a mí? Creo que al aceptar no le hago nada como el veneno O sea... Mierda ¡Hostia! ¡He usado esto! Como acto de reflejo y abierto el... La habitación secreta, tío ¡Ah! ¡Me duele todo! ¡Ay, vida! ¡Gracias! En serio, en la habitación secreta lo que hay es una mierda de cofre gris ¡Uuuh! Me lo voy a comer Ahora hago un 20% más de daño, papito Una mierda de cofre gris que me da un spice ¡Tócate los cojones! ¡Ay! ¡Me duele todo el cuerpo! ¡Hostia! ¡Qué lenta van las balas, ¿no? ¡Eh! ¡Qué lenta van las balas, no! ¡Muerte, coño! ¡Pesado! Vale Por allí, ¿no? A ver, ¿había algo aquí? Mira, había otro spice aquí Pero este no puedo comprarlo, tío Lo que quiero es la munición Nada, ese spice no lo voy a comprar Voy a quedarme con los que tengo, nada más Uy, el rayo gamma este Voy a gastarlo en esta habitación A ver, que es la del boss ya ¿Dónde está mi arma secreta? Aquí Bueno, tampoco le quito mucho, eh Espera, quitarle más Vale, le quito bien, pero espera, quitarle más Maravilla de arma, tío ¡Vámonos! ¡Vámonos! Otra maestría más Eh, hemos desbloqueado hazmat suite ¿Qué es eso? Ya, uh, munición Pues la munición la vamos a gastar aquí En estas armas, eh ¡Oh, otro spice! ¿Me lo como, gente? ¿Qué es lo que hacía? ¿Spice? O sea, el cuarto uso A ver, jeje Lo he quitado El cuarto uso del spice Me remueve otro corazón Me incrementa el daño otro 15% Pero aumenta la dispersión un 10 Y me aumenta la maldición en 1 Me lo... Me lo voy a comer, eh Estoy súper maldito, eh Pero vamos, tengo un montón de daño extra Creo que ya... Ya no debo comer más spice Creo que tengo el máximo O sea, de beneficios que ofrece Pusemos con cabeza las armas, ¿vale? ¡Es que no puedo moverme! ¡Coño! ¿Esto es bueno? ¿Qué es este asedio? Esto parece... ¡Mio! ¡Guerra zombiseta de esas, loco! Vale ¿Dónde está el rayo gamma? Aquí ¡Uf! ¿Otros? No me lo puedo creer Dice... Cada uso Después del cuarto Incrementa la probabilidad De que el spice Reemplace otros objetos Y pickups Que encuentre el jugador Ah... Pero si lo uso ¿Me dará más daño y demás? No, ¿verdad? Yo creo que no Simplemente igual me aumenta la maldición Yo por si acaso No lo voy a coger Que se lo lleve la puta rata Si quiere Que se lo lleve la puta rata ¿Te quiere morir? Eres muy pesado Ya está ¡Oh! ¡Me ha dado! ¿What? ¿En serio otra vez, tío? Me han roto el... Me cago, en Dios Vale ¿Esto qué es? Flame Hunt Y tengo Oh, con el Pepper Maximiza el hechizo Hostia, sinergia Papayito, papito Hath... Hathmatsuit ¿Esto qué hace? Set enemy in flame Flame Hunt ¿Qué hace la...? Flame Hunt ¿Y qué hace la sinergia? A ver Sinergia con el Pepper ¿Dónde está el Pepper? Gungeon Pepper Si el jugador tiene el Gungeon ¿Qué tal? La llama se vuelve verde Ah, vale, 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 vale Increíble, tío O sea, encontré la... La habitación secreta Porque me rompieron la armadura, ¿sabes? Hostia, chaval Es gigante la llama ¿Qué cojo, Gunis? ¿Esto me quema a mí también? No Dios, eso está rotísimo ¿Me estáis viendo el daño que le estoy haciendo? Uh, ¿qué es esto? Tiene pinta de algo bueno Daruma, buena fortuna ¿Qué hace el Daruma, gente? Daruma Yo lo siento si pauso mucho, ¿eh? Es que... A ver, utilizando la wiki también aprendo Solo puede ser usado después de dodgear una bala Activa un blank Hostia A ver si me acuerdo de que lo tengo y lo uso Un cajón de armas ¿Qué le puedo dar, tío? Le puedo dar el Gamma Rey Y ya Bueno, le puedo dar el MAC-10 Que se me está acabando, ¿eh? Venga, voy a darle esta Tampoco es que sea la gran cosa Y el rayo este de mierda Venga, dame algo bueno, por favor ¿Qué es esta mierda, loco? Shot group ¿Esto qué? ¡Voy, voy! Lo que me da mal, ¿no? A probarla A rato, tío Está la run del veneno, tío Pues ni tan mal esta arma, tú No sé, me mola Me mola mucho ¡Eh! ¿Qué me sale en la cabeza? ¿Qué me sale como una cara de demonio en la cabeza? Ah, chaval, estoy fuerte, ¿eh? Hombre, que tengo un montón de daño aumentado Ahora tengo que usar el Daruma ¿Qué es esto? Me cago en Dios ¡Oh! ¡Hostia! Y se activa súper rápido ¿Veis? Ese demonio que me ha salido en la cabeza Otro Spice A ver ¿Qué puedo cargar? Voy a cargar esta arma Lo he reventado, tío Lo he reventado Gente, tengo la duda Si me debo comer esto, ¿eh? O sea, esto me aumenta más el daño, ¿no? ¿Verdad? O sea, ya está ¿Lo probamos? Voy a probarlo Me ha quitado un contenedor, ¿eh? Me ha quitado otro contenedor No sé si soy más fuerte Porque ya de por sí esto metía Que puede flipar Pero al boss lo he reventado, ¿eh? Al subjefe ese ¡Ay! ¡Cabrón! Hostia, creo que tengo daño, ¿eh? Porque al mejorado lo he reventado Lo he aniquilado Hostia, el Daruma Es increíblemente bueno Buah, tío Meto muchísimo Hago mucho daño Pero ya no voy a comprarme ningún otro O sea, ya no voy a comerme ningún otro, ¿eh? Porque tengo Tengo cinco corazones, tío ¡Miren, miren, miren! ¡Que se mueren! ¡Se mueren con el fuego! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Con una sola bala están muertos, tío Tú, con una sola bala se mueren, tío Sí, yo creo que cada vez que lo uso Me da el efecto del número cuatro O sea, 20% de daño La maldición y demás Pues me parece un objeto de la hostia, ¿eh? Porque como te buffa muchísimo el daño Tienes más probabilidades de matar a los bosses Sin que te toquen y sacar corazones Entonces, los corazones que te dan Las maestrías esas de matar sin que te toquen Te las quita el Spice Y a gustísimo, ¿eh? Sin problema Esta arma es increíblemente buena No hay tienda Ah, vale, vale Ya sé yo No hay tienda en este piso ¿Esto qué es? Irradiated lit Irradiated Parece algo de veneno, ¿eh? Sí, añade una probabilidad de que De envenenar a los enemigos Pero ya enveneno Al menos con esta arma ya enveneno ¿Y esto qué es? Master of Unlocking Unlocking Maestro de cerraduras, ¿eh? Master of Unlocking A ver Tenía una probabilidad de encontrar una llave Al limpiar una habitación No quiero ninguno de los dos, creo ¿Me llevo otro Spice, chavales? ¿Me llevo otro puto Spice? Ah, no puedo Me faltan cinco de oro ¿Por qué me va a llevar otro puto Spice, eh? Igual es muy greedy Espérate Eh, esta arma a mí no me mola, tío Esta arma no me mola nada, pero nada, ¿eh? ¿Qué armas tengo, por cierto? Tengo la escopeta Espérate A mí la corona esta no me mola un pelo, tío Voy a darle la escopeta Esta de veneno Y la corona A la cosa esta ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿te da un arma al azar? Ah, no, vale Está full ya ¿Te da un arma completamente al azar? ¿O te la da en base a las armas que le has dado? Al grado de... O sea, a la calidad de las armas que le has dado Tengo la duda, ¿eh? ¡Mierda! ¡Oh, me han dado! ¡Hostia! Oye, el Daruma no me está ayudando aquí Lo he hecho un poco mal este combate ¡Ay! ¡Joder! Me muero, me muero Aguanta muchísimo, tío ¿Por qué aguantan tanto? Voy a morir, ¿eh? No quiero morir ¡Ay! ¡Uf! Casi muero, tío Es que aguantan un cristo Porque están malditos, ¿no? Me cago en Dios ¿Esto qué es? Fat bullets Fatter, stronger Fat bullets Makes bullets larger and more effective Fat bullets A ver, ¿les da daño también? Fat bullets ¿Les da daño esto? Duplica el tamaño Incrementa el daño un 30%, tío Pero reduce la munición máxima un 10% ¡Hostia! ¡Qué daño tengo! A ver Era súper resistente Porque estaba maldito, ¿no? El boss Casi muero, tío Casi tiro la run a la mierda ¡Hostia! ¡El tamaño de la bala! ¡Qué cojones! Pero estáis viendo esto ¿Qué es esta aberración de la naturaleza? ¿Qué cojones pasa? Me he caído porque soy gilipollas Me he asustado, tío Me quiero morir ¿Sigue vivo? ¿Quién sigue vivo? Ah, vale Casi me dan Ah, vale El demonio es el Daruma, ¿no? Me cago en Dios Sí, el demonio es el Daruma, gente Vale Quiero encontrar a la Herrera Si encuentro a la Herrera Igual me siento más tranquilo Vale Vale, Liona A la mierda, cabrón ¡Ay! ¿What? Te ha recompuesto Ahí va Vida, gracias Espérate, ¿qué arma uso, tío? Voy a usar esto, tío Esto es la pollísima Esta arma es la pollísima Encima deja el fuego este verde ¿Sabes? Míralo, míralo Que mandos, eh Filipollas Arded, cabrones No, tío No debería No debo No debo No debo No debo No debo ¡Ah! No debo Cuatro corazones Para matar al boss final Pero estará súper maldito Seguro Espérate que me lo llevo Me lo voy a llevar ¿Vale? Y en el boss final Lo usaré Para guanchotear al dragón, tío Tío La bala ni se ve De lo grande que es Dándole con fuego A un amigo de fuego Bien, Javier Hostia, acabo de usar Un S sin querer, tío Tío, hay demasiados Fuegos en el suelo Por Dios No sé cuál es el mío Es una puta locura ¿Qué está pasando? Vale, un cofre verde Abrimos ¿Esto qué es? Icebreaker Esto es una mierda A mí no me gusta ¡Ay, caballero! Otro spice, tío ¡Ah! No me lo puedo creer Elder Blank ¿Qué es esto, gente? Elder Blank Cuando lo usas Activa un Blank Incrementa la maldición En dos No, tío No quiero nada, ¿eh? No quiero nada Gracias, pero no, amigo Necesito vida Necesito vida Quiero llegar a la herrera, tío Sin morir A poder salir ¡Ay, coño! Munición, munición Maravilloso Bueno, aquí ya está Ah, no, tío Me estás jodiendo No puede ser Hostia, chaval Eso no me lo esperaba En absoluto, ¿eh? A ver Hay un maldito ahí, tío Vale, está muerto ¡Ay, un corazón! Gracias Creo que el dragón me va a matar Mierda Bueno, aquí no muero antes por ahí Joder, tío Es que son súper grandes Las habitaciones O sea, súper grande La mazmorra esta, tío ¡Ay, gracias a Dios! Impresionada La tenemos, ¿eh? Tenemos la bala esta, tío Habrá que matar al boss, supongo Wow, logro desbloqueado Fabricante de armas Alpha Bullet Es esto, ¿no? Omega Bullet ¿Qué me ha dado? ¿Qué he cogido, tío? Bullet that can... That can kill the past Omega Bullet Es más, ha desbloqueado un montón de cosas Vale, el brazo Que me lo habéis dicho Que tenía que cogerlo No sé qué historia No hay vida, tío No hay vida ¿Te lo puedes creer? Ghost bullets Shock rounds No hay vida No hay vida, macho Llaves Esta mierda Pero no hay nada de vida Esperaba encontrar vida, tío Esperaba encontrar vida Me siento decepcionado Igual me la estoy jugando Siguiendo aflorando Pero es que el boss me va a matar Con un corazón me va a matar A menos que haga esto Y le mate yo antes, ¿eh? Voy a por él, voy a por él, gente Pero seguramente me mate ¿Con qué arma debería atacarle, tío? Scrambler, ¿no? ¡Ah, que no es aquí el boss! ¡Ah! ¡Hones! Vale, es aquí Estoy donete Tío, no sé qué arma es mejor Para matar a este boss, tío Encima no tengo No tengo Fogueos, tío Esto no quita nada, tío Ya me ha dado No, tío No tenía vida No Estaba súper roto, ¿eh? Estaba súper roto Pero es que sin vida No me lo hago, tío Sin vida no me lo hacía Qué rabia Qué rabia Bueno, hemos encontrado La bala esa del pasado Y tal, a ver Vamos a la brecha Es que me quitaron un montón de vida En una habitación Ahí que había Pilares que se movían Ahí me reventaron Me reventaron completamente Bueno, mira Tenemos Joder, macho Tenemos desbloqueado esto, tú ¿Este quién es? Ah, ¿te hay que desbloquear? ¿De volver? Silver bullets Volco, volco Mira Ya lo tenemos completo Maravilloso, gente Una cosa menos 26 créditos ¿Debería comprar cosas aquí? Black hole gun Space friend Yari Microtransaction gun 100 créditos What the fuck Rail gun Broccoli Recomendadme algo, ¿eh? Que compre Qué fuerte Ah, qué rabia, tío Es que también si me he dedicado a explorar Posiblemente iba a morir Así que preferiría intentarlo Pero bueno, gente Espero que os haya gustado el episodio aún así Y nos vemos en el siguiente Hasta otra